Es el retorno de la... Oh, wait, no, wait, no, you're kidding. He didn't just say, but I think he did, ¿did he? Please stand up, please stand up. Oh, now go, walk out the door, just turn around now. You're not welcome anymore. It's burning like a silver flame. It's smashing a beauty and love. I'll feed us for some day. Es sinónimo de alegría, color, magia, encanto y es todo un espectáculo. Hablamos del maestro italiano Ennio Marchetto, que nos acompaña hoy a prestigia esta edición de Ciudad Imagen. Está en Santiago de Cali para esta noche hacer delirar al público en el Teatro Municipal, aquí en la capital Vallecaucana. Y nos atiende muy amablemente. Maestro, bienvenido a Ciudad Imagen. Gracias, hola, ¿qué tal? Me gusta la palabra delirar, porque de verdad es así. Maestro, con inmenso gusto. ¿Cómo empieza todo? Maestro, ya hoy 350 personajes, pero ¿inició con un sueño? Inició con un sueño cuando tenía 20 años y yo he nacido en Venecia, en Italia, que tenemos un carnaval muy famoso como en Barranquilla. Y empecé por casos, yo solamente porque me gustaba dibujar y crear mi mismo traje. Entonces, en este sueño, Marilyn estaba viada de papel, me desperté con una cartolina, corté la cartolina. Entonces, mi vida cambió, porque esto cambió mi vida, porque busqué mi vida por hacerme este show. Desde 29 años, yo lo hago en todo el mundo. Estuve en 60 diferentes países y ahora son en Colombia por una pequeña gira y en Cali por la primera vez. Días previos a ese sueño, ¿a qué se dedicaba, maestro? ¿Cómo transcurrían las jornadas? Antes del sueño, trabajaba con mi papá y no me gustaba mucho, tenía una tienda en Venecia. Entonces, soñaba día y noche, pero esta noche fue muy preciosa porque cambió realmente mi vida. Y ahora en el escenario, en el Xena, son 60 personajes diferentes. Pero es muy difícil de explicarlo porque hay que ver cómo son los trajes. Los trajes son de la pura arte, porque son los trajes de papel que cambian y se giran y se plegan y cambian muy rápidamente. Cada personaje en el escenario no más que un minuto. Entonces, un show muy rápido, muy cómico, con mucha música. Cambio de Fidel Castro en Celia Cruz, cambio de la Reina de Angleterra en Freddie Mercury, cambio de la Llorona en Madonna, cambio de la Vénere de Botticelli en Shakira. Hay mucho personaje cómico. Maestro, ¿qué es lo más complejo de representar los personajes? ¿En la parte física, los ademanes o ya en su estructura de orden emocional, psíquica? No, lo más difícil es de buscar algo de cómico por cada personaje. Y entonces hay trajes que son muy complicados, que necesitan un día, dos días por crearlo. Pero no tiene nunca de difícil. Y ahora yo soy autodidacto y después de 30 años ahora soy realmente muy bien, muy fuerte. Y siempre sigo haciendo nuevos personajes por tener el show muy moderno. Y me necesita también haber un público joven porque tengo personajes como Miley Cyrus, Adele. Entonces sigo trabajando y cambiando el show siempre. Todos los personajes tienen una connotación especial en su vida artística y de manera personal. Además de Marilyn que dio la pauta para todo este camino que usted ha trasegado. ¿Cuáles otros llevan su corazón, en el alma? Tiene otro personaje que me gusta mucho, es Mona Lisa, tengo Pavarotti que se transforma en los tres tenores. Hay muchos personajes, hay muchos personajes que me gustan. También la última creación es porque hay que hacerlo mejor. Entonces me gusta hacer nuevos personajes. Más que los viejos que yo soy acostumbrado y yo lo puedo hacer sin verme. Maestro, miles de anécdotas en el escenario y en el diálogo con los personajes, ¿qué le dicen cuando se los encuentra o lo llaman? Yo conocí mucho de los personajes que yo hago en el show. Por ejemplo, por ejemplo, al tener contacto directo con ellos, ¿qué le expresan, qué le manifiestan? Ah, le gustaba mucho conocer a Liza Minelli en un show en Angleterra, en Londres. Hemos hecho un show juntos, mi y Liza, por la reina de Angleterra. Y Liza fue mucho contenta de conocerme, de verme, es serio mucho. Entonces trabajé también por Elton John, por personajes muy famosos. ¿Cuántos suma hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos suma hoy en el escenario? ¿Cuántos? Son, en una hora y diez, son sesenta y seis diferentes personajes. Y tiene trescientos cincuenta. Sí, en treinta años de trabajo he hecho trescientos cincuenta diferentes personajes. Maestro, ¿con qué materiales elabora usted los disfraces? Los materiales son tres. Es una cartolina, el velcro, por eso puedo abrir un traje y cerrarlo y girarlo. Y también pongo del plástico adhesivo al contacto con mi cuerpo. Además, lo utilizo una vez. Y en esta manera puedo utilizar un año el mismo traje. Maestro, fuera del escenario, de las cámaras, de la representación de los personajes, ¿cómo es un día de Ennio Marqueto en cuanto a sus hobbies, sus gustos, sus preferencias? A mí me gusta mucho ver una ciudad, soy muy curioso de ver una ciudad, como Cali, no estuve nunca. La primera cosa, me gusta ver el mercado, la fruta, los colores. Me gustan los colores. Como mi show es lleno de colores y de comicidad, me gusta también ver la gente del pueblo, la gente donde vive, donde vas. Yo sé que esta noche tiene unos shows de salsa. ¿Lo invitamos también, maestro? Sí, sí, voy a verlo porque a mí me gusta ver el baile, me gustan más las cosas que son visuales. Entonces me gusta el baile, me gusta la danza. Maestro, gracias por su atención al Magazine Ciudad de Iman. Gracias a ti y un beso a todos. ¡Gracias!